Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poderlos saludar aquí en De Gusto. Yo soy Guillermo Henry, soy locutor, narrador, también soy productor del programa de radio Radio Etiopía que se transmite los lunes a las 23 horas por el 96.1 de FM y también lo pueden escuchar vía internet, radiounam.unam.mx Y bueno, pues estamos en este programa dedicado a las bebidas embriagantes, a los licores y una de las bebidas por excelencia mexicana es el mezcal y el fulque que nace de los magueyes entonces les voy a decir un poema de amado Nervo titulado precisamente Los Magueyes y dice así Como fingen los nobles magueyes a los rayos del sol tropical Listeriosa corona de reyes, colosos vencidos en pugna mortal, majestuosas sus penas de acero en las tardes parecen soñar, ellas vieron a Iscoatl, altanero vestido de pieles y plumas cruzar, en el monte y el plan y el barranco de sus venas haciendo merced, con su néctar narcótico y blanco calmaron piadosos del indio la sed Uno, dos, dos, cuatro, 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 trece, cuatro, 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 cuatro. No, 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 no 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 No, 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 no